Hola, soy Andoni Sanz, ingeniero informático, profesor e investigador de tecnología educativa. Os damos la bienvenida al vídeo del producto final de la unidad 3, el diseño EdTech del curso del INTEF, liderazgo en tecnología educativa. Para este producto final vas a modelar algunos de los procesos instruccionales que ya utilices en la actualidad, como ese de repasar materiales previos, presentar los nuevos, conectarlos, realizar actividades y finalmente evaluar, o esos otros más modernos basados en tecnología que inician la instrucción desde casa mediante la visualización de un vídeo. Apóyate en algún tipo de representación gráfica para prototiparlo y ten muy en cuenta los espacios de aprendizaje. Opcionalmente, considera incluir algún tipo de nueva metodología facilitada por la tecnología, como las Fleet Classrooms o la gamificación, entre otras. Seguramente, el cambio metodológico alterará tu planteamiento inicial. Decide qué herramientas vas a utilizar. Para ello, observa los verbos o acciones que describe las actividades a realizar y los contenidos a impartir. Puedes elegir varias herramientas y analizar cuál es más idónea en ese contexto. Chequea los flujos y los productos generados y comprueba las compatibilidades. Formato, tamaño, origen, destino, criterios de evaluación, etc. Esto es especialmente importante cuando estos productos pasan de un espacio de aprendizaje a otro. Opcionalmente, vuelve a analizar el esquema general e intenta innovar con las herramientas o trata de mejorar el proceso de alguna forma. Finalmente, diseña un plan de contingencia teniendo en cuenta que puede fallar la red, los equipos o todo a la vez. Una vez terminado tu trabajo, te animamos a que lo publiques y a que lo compartas en la red. Ten en cuenta que tu participación en las redes sociales es de gran importancia. Para ello, utiliza el hashtag del curso. Adelante con tu mejor diseño.